Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo, la reina del pop. Nuestra queridísima Taylor Swift tomó por sorpresa a todos sus fans cuando, sin que nadie lo previera, anunció nada más y nada menos que el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, dando este anuncio de una manera tan inusualmente tranquila en su cuenta de Twitter. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Taylor Swift enloquece las redes sociales al anunciar increíble sorpresa. Déjenme repetir este meme que ha estado sonando en distintas redes sociales y es que es hoy, es hoy. La verdad es que todavía no podemos creerlo, pero era más que obvio que Taylor Swift estaba preparando algo después de que se mantuviera bastante ausente en las últimas semanas y lo que viene es realmente gigante. No solo sorprendió a todos sus fans, podría asegurarte que incendió las redes sociales con este anuncio. Los Swifties no se esperaban esta gran sorpresa, la cual es un regalo especial precisamente para todos. Se trata de un nuevo álbum, el cual llevará por nombre Folklore, pero curiosamente esta ni siquiera es la parte más emocionante del anuncio que hizo Taylor ayer por la noche. Lo que realmente llevó a una histeria en las redes sociales a todos sus seguidores es que anunció que este álbum llegará redoble de tambores el día de hoy por la madrugada. Así como lo escuchas. Como la misma Taylor compartió la noticia tan solo 20 horas después del tan esperado estreno, Taylor reveló todos los detalles sobre este nuevo álbum, incluidos entre ellos la lista de canciones que incluirá, la cual está encabezada por el sencillo Cardigan, el cual por cierto será lanzado a la medianoche. Pero al parecer Taylor se niega a dejar que los Swifties tengan un momento de tranquilidad, ya que Tay Tay también prometió que el sencillo Cardigan vendrá acompañado de su video musical oficial, el cual por cierto fue escrito y dirigido por la misma Taylor. Taylor compartió el mensaje en sus redes sociales diciendo, la mayoría de las cosas que había planeado para este verano no terminaron sucediendo, pero hay algo que no había planeado para que sucediera y ese es mi octavo álbum de estudio. Folclor, sorpresa, esta noche a la medianoche lanzaré todo mi nuevo álbum de canciones en las que he vertido todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones. Con esto podemos entender por qué es que Taylor se había mantenido pues tan aislada de las redes sociales debido obviamente a que estaba trabajando a marchas forzadas. Taylor también escribió, mi instinto me dice que si haces algo que amas deberías compartirlo con el mundo. Y mientras que todos los fans están felices y están de fiesta, déjame compartirte algunos detalles sobre este nuevo álbum. Taylor comentó que ella escribió y grabó pues todas las canciones de forma aislada debido a la situación de crisis que se está viviendo debido a la pandemia, pero afortunadamente no todo fue malo, ya que Taylor también tuvo la oportunidad de trabajar con algunos de sus héroes musicales como el guitarrista de The National Aaron Desner, además de Jack Antonoff, entre algunos otros, quien como la misma Taylor ha comentado ya son básicamente como su familia musical en este momento. En cuanto a la lista de canciones, Taylor también reveló que Folclor tendrá 16 temas en su edición estándar, pero que contará con distintas ediciones físicas de lujo que contendrán una canción extra llamada The Lakes. Taylor dijo al respecto, como este es mi octavo álbum de estudio, hice ocho ediciones de CD de lujo y ocho ediciones de vinilo de lujo que estarán disponibles durante una semana. Por último, Taylor también compartió una imagen sumamente mágica de su video musical Cardigan y aquí habló un poquito con las personas con las cuales trabajó, asegurando que en todo momento el rodaje fue supervisado por un inspector médico y que todos llevaban máscaras y que se mantuvieron alejados, así bien bien distantes el uno del otro con la única intención de cuidar la salud de todos. E incluso Taylor comentó que debido a esto pues ella tuvo la oportunidad de peinarse, maquillarse y arreglarse a sí misma, así que hay que ver qué magia produjo esta chica. Si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal, además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos y recuerda yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.